¿Qué es lo que ha pasado en Madrid? Hay gente más bien aficionada a las letras, como el club Oliver, que tuvo resonancia en ese momento, y el club Urban Street, donde se tocaba jazz entre los amigos, había una relación muy cordial debido a que eran unas amistades completamente desinteresadas. No existía entre nosotros ningún interés oculto de que alguno nos lanzara de alguna manera, sino que era una naturalidad que se manifestaba sobre todo en un efecto sincero, y una estimación por la obra de cada uno. Esto, sin duda alguna, quizá la estimación común que experimentábamos entre sí nos hizo intimar por estar de acuerdo todos en la manera de enfocar la literatura y en los criterios estéticos que casi todos compartíamos. Entre ellos puedo citar a Carlos Mussoño, que fue no solamente teórico de la literatura, sino poeta además. En ese sentido, era bicéfalo. Este hombre tenía una gran inteligencia y además de tener una capacidad intercutible en la especulación, era un poeta que era un poeta que a mi juicio fue de los más grandes y que no se había valorado suficientemente, porque tenía una originalidad y una imaginación lingüística que no he encontrado en ninguno de la época. Claudio Rodríguez era un clásico, prácticamente un clásico, un hombre que le gustaba mucho el vino tinto y era un poco olvidadizo, debido a que estaba siempre con un más o de más o de menos. Y era el poeta castellano más estricto de todos. Se podía decir que era una especie de continuación de los clásicos del siglo de hoy, de Fras Luis de León. Me hablaba a mí, recuerdo con mucha frecuencia, de Fras Luis de León, a quien adoraba, no solamente por su poesía, sino por su prosa, donde me decía que estaban las esencias más puras del castellano. Además de, esto se acabó de citar, Francisco Brines era un poeta valenciano como yo, y que nos conocimos desde hace muchísimo tiempo, y luego ya fuimos muy amigos y adolescentes, pero la vida, es decir, mi derrotero y el de él, fueron divergentes, hasta que nos volvimos a reunir en Madrid, a coincidir en Madrid. Yo le conocía mucho a Paco, vi desde el principio su revolución poética, y además fui el que le anuncié que era un gran poeta, cuando todavía estaba barbuceando. Él tenía una gran pasión por la poesía, pero claro, la seguridad de que fuese a llegar a ser un buen poeta, un gran poeta, esto no lo podía tener, sin embargo, un día escribió un poema, y yo le dije, aquí aparece por primera vez el poeta, ¿no?, porque recuerdo qué verso era. Me lo recitó, me recitó varios poemas, y uno de esos versos era, aquí esto, crece en la arena un nardo, que os asombre la pureza de su ardor. Ahí se veía ya un poeta, ya aquiratado, ¿no? La amistad con Paco era una amistad muy fraternal, ¿no?, que duró toda la vida entre los dos, ¿no? A veces me preguntaba, o me leía sus poemas antes de darles el visto, bueno, yo también a veces le pasaba páginas, incluso a veces a un libro entero, para que me dijera si realmente había conseguido lo que me proponía. José Guillermo tenía una personalidad muy fuerte, no solamente como, digamos, lector, sino como creador, como poeta y como crítico, y al mismo tiempo era muy modesto, o sea, no creía que lo que él decía fuese a misa siempre, ¿no? Y esto le resultaba muy agradable para quien le trate, puesto que la vanidad, que es una especie de virus del que ningún escritor es ajeno, porque además es una especie de virus que se filtra con cualquier fisura. Una persona, por haber hecho la cosa más mínima y significante, evidentemente ya se nota que la vanidad ha estado dentro, aunque en poca cuantía o en menor medida, debido a la poquedad de su autoridad. Pero quiero decir que, a pesar de que era un poeta muy reconocido, no estaba nunca, no se mostraba nunca, de ninguna manera, con esa pedantería y con que algunas personas que también he conocido muestran su personalidad, como diciendo, aquí ha llegado al barco, ¿no? Y aquí estamos todos los tripulantes, que son todas mis emociones y todo lo que había aportado a la humanidad en este gran traslántico. Esta manera de ser yo la he observado en muchos escritores y en otro grupo se puede decir que la vanidad era prácticamente inexistente. No presumía nadie de lo que escribía, sencillamente escribían porque sentían auténtica necesidad de hacerlo y que, bueno, cuando daban una obra a la estampa, estaban convencidos de que aquello tenía un valor. Y los éxitos o los premios que podían sucederse ya dependían del azar y los acertaban con naturalidad total, ¿no? Vicente Alexandre, debido a su salud delicada, una salud menos endeble de lo que él creía, pero que cuidaba con un esmero absoluto. Entonces, las entrevistas con Vicente Alexandre estaban condicionadas un poco por su salud y en parte por el tiempo, porque era un hombre abierto totalmente a los demás. Entonces, todos acudían a la casa de Vicente Alexandre. De modo que, él ir a visitar a Vicente Alexandre era casi una especie de gran dificultad por la concurrencia, ¿no? Porque él quería quedar bien con todo el mundo, ¿no? Yo, en mi tratado con él, aunque yo no era poeta, era novelista, él estaba, por otra parte, también abierto a todo lo que no fuese también poesía. Por ejemplo, la historia, la interesaba enormemente y la novela también. Entonces, yo al principio, de conocerle, pues no le regalé ninguna obra porque no la había escrito. Porque yo empecé a escribir tardíamente. Pero cuando él pensaba que yo no quería enseñar lo que escribía, por timidez, y estaba convencido de que era un poeta que tenía encubierta toda su obra y que por timidez no quería mostrarla. Y a mi amigo de él también le decía que no, que yo no escribía. Pero él dijo, no puede ser. Porque yo, de las personas que más entusiasmo han sentido por la poesía, se lo conozco a dos. Federico García Lorca y Vicente Apucho. Y por fin, cuando ya escribí la primera novela, entonces digo, bueno, ya se ha abierto el enigma. Resulto que no era niño, sino niña. O era niño, no era niño. Es decir, no es el poeta el que estaba encubierto, sino el novelista. Como es natural. Y para dones profesionales, pues se manifestó esa octava detamía con mucho más retraso que en los demás. Recuerdo que debido precisamente al cúmulo de visitas que recibía, al cúmulo de cartas a las que contestaba siempre con una ejemplar educación, pues resultaba difícil las visitas que podían hacerse con él. Él nunca salía de casa y el ejercicio lo hacía alrededor del chalé en que vivía, pero salía únicamente los jueves al cine con Carlos y el resto de la semana no salía de casa. Y era muy estricto, como digo, en el horario. Incluso todos los escritores, yo creo que son un poco neuróticos. La neurosis se acompaña a casi todos los escritores. En él, la neurosis parece que había cristalizado en el cuidado de su salud. Y estaba siempre vigilante, muy vigilante. Y tuvo algunas enfermedades muy molestas. Yo creo que tuvo un herpes terrible que le caía desde la frente hasta casi cerca de los labios y le cubría un ojo entero. Una cosa tremenda. Parece que una persona tan delicada y tan esmerada que su salud tuviese de cuando en cuando unas venganzas crueles de la naturaleza. Era un caballero, desde luego, de pieza cabeza. Era el hombre más distinguido que he conocido, el más fino, de un trato sumamente delicado con todos. Y además de ser un poeta muy bueno, dentro, uno de los grandes poetas de la jerarquía, desde el 27. Un poeta que cultivó muchas facetas de la poesía y los judíos con gran brillantez. Era, por otra parte, una persona muy animosa que veía en cada escritor la parte más positiva y entonces intensificaba la admiración y la estimación por esa parte porque sabía que por ahí después debía intensificar su esfuerzo el escritor. No quería, por otra parte, condicionar a ninguno con sus criterios, sino más bien de una manera indirecta trataba de darles a conocer su opinión sobre cada uno de ellos. Porque yo guardo de él un recuerdo de una persona memorable que ahora ya se da poco en la literatura. Carlos Ramosoño era un hombre abierto a la vida que siempre estaba leyendo o escribiendo y vivía para la literatura. El dinero me decía me importaba un bledo. No le importaba ni siquiera porque era una universidad del cual era nada más que penene que era el último grado. de los profesorados universitarios porque lo que quería era disfrutar de la literatura. Incluso la fama no le importaba gran cosa. Se dio el caso de que una editora alemana fue a visitarle y a ofrecerle la posibilidad de difundir su obra por toda Europa y América. Su obra teórica sobre todo que ya era conocida en el mundo soviético como los soviéticos no pagaban derechos de autor a nadie se consideraban dueños de todo pues se difundió su obra entre los soviéticos rapidísimamente y se escribieron muchos libros sobre Carlos pero estos libros no han llegado a nosotros los rusos no se traducía aquí porque no lo permitían tampoco el mundo hermético tras el talón de cero nada se podía salir no solo hombres sino ideas pues él bueno cuando le pidieron los editores alemanes que interviniera mediara con Agitir Alguerrez que publicaba toda su obra desde el principio y que que interviniera para rebajar lo el exceso de la cantidad que pedía para la difusión para la traducción de sus obras en extranjero entonces él les contestó que que no podía intervenir porque el Gredos se había portado con él exquisitamente nunca le habían puesto la menor objeción a nada y ahora no se atrevía él a ponerle ponerles una objeción decirles que rebajar su cantidad los editores alemanes insistieron en que era una oportunidad para que su base se difundiera en el mundo si decía pero así están las cosas decía yo no puedo estoy atado moralmente no puedo intervenir o sea eso demuestra el poco interés que tenía en ser en ser famoso sabía que su obra tal vez no sería aceptada porque era una obra una obra no teórica estaba completamente demostrada y armada todas sus piezas irrefutable y como sabía que su obra perduraría no le importaba que se retrasara su digamos su reconocimiento más o menos tiempo e incluso no se le reconociera como debía en vida en España sí porque en España los textos teóricos de Carlos se incorporaron a los estudios universitarios la teoría de la literatura es una asignatura que se instauró en aquella época y que se fundaba en la teoría de la expresión poética de Carlos que no fue el libro que escribió sino otros muchos muy importantes como sobre el escrito sobre el símbolo del realismo o sobre la cultura y evolución que fue el último que escribió y que a mí me parece más todos fueron importantes pero de mayor alcance ya que significaba en cierto modo una especie de revolución del estudio de la historia de la cultura mi amistad con Carlos fue una amistad entrañable y hasta el momento en que él perdió sus facultades intelectuales con la enfermedad pues se mantuvo siempre muy muy entrañable muy entrañable así como todos los amigos los que he hablado hasta ahora en Poetas Francisco Nieva no era Poeta era Dramaturgo pero era un artista en todos los porque era un artista en todo porque era pintor era figurinista era director de escena y pintor también de muchas cosas de muchos hizo muchos conceptos espléndidos para sus obras y otras obras de compañeros que estrenaban se puede decir que era como he dicho creo que lo he dicho una continuación un continuador de Vallenclan el serpiente lo llevó a las últimas consecuencias a mi juicio lo desbordó y creó un mundo un teatro de una gran originalidad y sobre todo de una gran belleza expresiva era una persona muy amable y muy muy afectivo y se pasaba además muy muy buen conversador se pasaba muy bien con él hablando lo que ocurría que era difícil de conectar con él siempre estaba ocupado con unos y con otros debido a que su trabajo tenía que relacionarse con gentes el teatro y esto le absorbía el tiempo de modo que no lo veíamos con la misma frecuencia que lo veíamos a los demás ya he dicho antes que la presión de Claudio era la de más alta calidad de todos los cuartos amigos un clásico puede decirse él editó el primer libro a los 18 años una cosa inaudita un libro que era tan bueno como el último que escribió porque ya tenía una madurez insólita en plena juventud a los 18 años cuando empezaba a abrirse la literatura que él ya era un clásico entonces él era muy de Zamora era muy amigo del terruño de la tierra y su poesía castellano muy castellano muy castellano muy enraizado en castilla y en su su literatura en su cultura y le gustaba mucho el vino tinto que se cosechaba en Valladolid la ribera del duero y bebía con mucha frecuencia demasiada frecuencia y bueno a mí también me gustaba el vino tinto de modo que los dos nos poníamos de acuerdo para charlar de la literatura y aquí para beber vino tinto de paso le da una excusa la literatura para beber vino porque claro beber vino solo no es normal beber vino tinto es como añade dos tres amigos no es como el whisky que se lo toma o la ginebra pero el vino es una bebida social creo yo y se bebía más a gusto cuando comenzaba con otras personas Claudio necesitaba digamos un introductor o introductor continuamente los demás no le veía minotinto no le gustaba el único que le gustaba era a mí por eso a veces nos ayudan con más frecuencia se puede decir Claudio las dos personas que sintieron la mayor sorpresa por la primera novena que yo escribí fue Carlos Busoño recuerda que Carlos Busoño cuando le dió el manuscrito yo que no me creí no estaba seguro de que era un escritor y que pensaba que sería mejor que me dijera que era mala la novela porque me quitaba de encima un peso que era buscar el editor entonces sin embargo Carlos Busoño le di el manuscrito y cuando quedábamos dos por la noche recuerdo estas cienes no hubiera nunca fui al cine al cine Capitol de Madrid o era una película y se acercó él para devolver el manuscrito cuando lo vi venir venía con el rostro enrojecido como estaba había pasado toda la tarde acabando el libro para poderme dar una idea ya redonda de él y estaba realmente su entusiasmo se pensaba en su rostro fue la persona que le claro yo no había escrito nada ellos creían siempre que yo era era una persona muy aficionada a la lectura pero que no era creador y aquel libro pues bueno le fue una revolución copernica copernicana en nuestra relación puesto que se encontró con un novelista que se genera de pieza a cabeza y además un novelista de mucha fuerza también fue Claudio Rodríguez el que leyó mi obra y se quedó también asombrado el asombro de él fue muy grande al extremo de que en estas cenas o reuniones que el rey prodigaba a los intelectuales el el crítico del país Rafael Conte le dijo a Brines que era palenciano dice voy a hacer una crítica de tu paisano una crítica maravillosa en el sentido de que la lectura me ha impresionado profundamente de su primer libro y entonces Claudio que estaba allí le dijo a Rafael Conte no, no, no no se te ocurra hacerlo eso lo voy a hacer yo la crítica del libro la reservo para mí y estoy esperando todavía que la termine murió sin hacer mi crítica ni traducir los poemas de Elliot y se obligó a hacerlo por escrito con una editorial estos son los dos escritores que más se sobrecogieron con la aparición de mi primera obra que fue Grates y Mancíba Grates los dos Paco Brines también hizo una lectura muy minuciosa del libro y yo tengo el folio donde hasta las comas hasta las comas y dedicaba hasta las comas y estaba bien puesta o no estaba bien puesta la coma y la de las palabras y bueno fue aquello fue una una verdadera sorpresa yo me convertí de no me convertí de pronto de ser un lector entre los grandes escritores a ser uno más Mancí al cargo de literatura creadora por los demás